El Río Negro En 1910 se inaugura en esta fecha la línea ferroviaria que, habiendo unido Bahía Blanca con Cipoleti, se prolonga hasta Bardo del Medio. En el año 2004, entre los días 25 y 27, el nadador cipoleño Joaquín Belsa gana 5 medallas de oro en el Torneo Nacional de Córdoba. En el año 2007, se inauguran dos puentes en el área de Cuyamen, uno sobre el arroyo Ñorquínco y el otro sobre el río Chico en el noroeste chubutense dentro de la comarca andina. Finalmente, en el año 2010, se funda el Banco de Sangre en el Hospital de Catriel. Nos volveremos a encontrar en el día de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!